Un pequeño noticia, si ustedes saben a mí, si ustedes saben que aquí en Tepoztlán no hay mucha agua. Entonces se me olvidó ayer suplicarles de que cuiden mucho el agua, fundamentalmente cuando hacemos pipí, no les suene luego, acumula dos o tres pipí, bueno se hace del otro pues sí. Entonces cuiden mucho el agua, no son 20, 15 litros por cada pipí. Y los que urinamos cada ratito es lo peor todavía. Entonces aguanta y un ratito pues cierra la puerta, pero tratamos de ahorrar porque realmente es un problemón aquí el agua, no hay agua, no hay agua, aunque en Morelos hay muchísima agua. Y aprovechando también la luz, fijémonos también al salir de los cuartos, no tenemos las luces zapadas, en el caso no tenemos las medidas y no vamos a hacer ahí. Entonces también desagradicemos para desecharles. Vamos a ver entonces del 4A, 4B, 5. Ocio y dones son difíciles de encontrar, la vida no es larga, piensa en ello constantemente, interrumpe el deseo hacia esta vida. Les voy a hablar muy bien esto porque eso se puede confundir muchísimo. 4B, piensa una y otra vez en cómo las acciones y sus frutos nunca fallan. Aquí se está hablando del karma, ahorita vamos a hablar de ello. Y en el ciclo del sufrimiento, Sansara, detén tu deseo por tus vidas futuras. Y 5. Cuando has meditado de este modo y no sientes siquiera un momento de deseo o las cosas buenas del Sansara y empiezas a pensar tanto de día como de noche en conseguir la libertad, has encontrado la noche. Bueno, aquí se tocan todos los temas centrales. Como les decía desde viernes, uno de los principales enseñanzas que hemos heredado de Siddhartha Utama y Buda es la impermanencia. Y todos sabemos que somos impermanentes y que todos impermanentes, pero no actuamos así. De muchas maneras actuamos como si las cosas fueran muy impermanentes, como si siempre estarían ahí, como si siempre estarán ahí. El concepto sánscrito de impermanencia, y estoy hablando de nuestras vidas, ya no nomás de impermanencia de los edificios o las montañas, sino de nuestras vidas. El concepto que se utiliza sánscrito para la impermanencia es Anika. A-N-I-C-A. Anika. Y Anika quiere decir, ¿se acuerdan cuando estudiaron la preparatoria? Y estudiaron estadísticas gráficas, estadísticas no gráficas, estadísticas descriptivas. Ustedes vieron ahí, a ver si te acuerdas una curva que se llama la curva normal, o la curva de la campana, que es la curva donde se basan todos los estándares de la estadística, la curva que llega a su máximo. Anika quiere decir eso. Anika es un movimiento donde ciertas causas y condiciones hacen surgirte, no hacen un surcamo, tú surgiste por tus papás, gracias a tus papás hicieron cuchicuchis y te llegaste, y después creó toda una estructura alrededor tuyo, familiares, tus padres, y si no tuviste madre biológica, pues las madres que llaman sus madres sustitutas, que puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser una amiga, que era de tu madre, que murió, etc. Lo que sea, pero todos tuvimos madres, tanto biológicas como sustitutas, y ahí tuvimos unos 3, 4, 5 años, que éramos unos estúpidos, unos mensos, o sea, nos vamos a hablar, nos sabemos caminar, nos sabemos pedir las cosas, nos sabemos pensar, nosotros, nosotros no somos nada, pero no somos bebés, y realmente todos fuimos unos estúpidos, en el buen sentido de la palabra, esto puede ser unos tontos, y alguien de los judíos que estaban adivinando que te estaba pasando, si estabas rozado, si tenías sed, si tenías ángeles, si tenías topallito, si tenías sagrura, ya estaba tu madre, tanto biológica o sustituta, pues afinándote, y tuvimos todas estas, si tú no hubieras tenido estas condiciones, estuvieras aquí sentado, para empezar, alguien te cuidó, no me importa si te fue mal, si no quieres a tu mamá, o si la quieres, o fue muy mala, alguien te dio a nalgar, algo pasó que no te abortó, y por eso estás aquí. Ineferentemente, cuál sea tu relación con tu madre, hay todo un sistema que nosotros le llamamos de la compasión, no, no vamos a ver a quién más se los platico, que le llamamos las seis causas y un efecto, y ese sistema para cultivar compasión, se basa precisamente en la relación que cada uno tuvimos con esta madre, tanto la que te dominas como la que te cuidó, y ahí tuvimos esas condiciones, después te enfermaste, te llevamos con el médico, después entraste a kinder, hay tus amiguitos y amiguitas, maestros, después entraste a primaria, etc. Y siempre hemos estado rodeados de personas sumamente bondadosas, que te han permitido estar aquí. Y vamos a llegar al máximo, vamos a llegar al top, fuimos creciendo, ya muchos nosotros ya estamos en la decadencia, pero algunos de ustedes todavía están en el top, están, podríamos decir, en la época más productiva, más eficiente, que es más o menos de los 35 a los 55 años, y después ya empieza el colapso de nuestro cuerpo, de nuestra experiencia. Empezamos a, empieza a fallar un sistema, respiratorios, digestivos, sexuales, los sistemas de corazón, de la circulación, que el colesterol, 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 hasta que otro montón de casos y condiciones aparecen y ¡pam! termina nuestra vida. Eso es nuestra experiencia, podríamos, Anika quiere decir, ese sistema, y hay muchas personas que apenas están y ahí se quedan, ¿eh? Nosotros hemos sido súper privilegiados al poder tener esta complementa, a los que llegan ya de viejos viejos, pues es un privilegio enorme, ¿no? Porque ya pasaste toda la curva, ¿no? toda la curva de la... Y esto es muy importante porque a veces nosotros creemos que somos permanentes. Casi toda nuestra vida, claro, casi toda tu vida la vives como si no te vas a morir. Y esta idea de que... Es más, cuando vemos cerca la muerte, ya sea un amigo o un familiar tuyo, o una persona que tú conoces y, ah, se murió, es como si, ah, 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 pues él fue el que se murió, ella se murió, y yo no. Yo todo esto vivo aquí, yo todavía resisto, no sé, 20, 30 años más. Nos hacemos la ilusión de que vamos a ser permanentes. Y ese es uno de los peores engaños que tenemos. Y a nosotros nos interesa mucho, en términos del Dharma, hablar de la muerte y de la impermanencia, porque nosotros hablamos de que es urgente tu transformación espiritual, que no hay tiempo que desperdiciar, porque nos vamos a morir. Y podemos morirnos, hay toda, en el Landry, hay toda una, podríamos decir, toda una enseñanza sobre la muerte, que es larga, ¿sí, no? De que no sabemos cuándo, no sabemos cómo, etcétera, ¿no? Hay toda una reflexión al respecto. Pero lo importante es que surja en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, algo urgente, me voy a morir. No tengo tiempo que desperdiciar. Tengo que comenzarme a preparar, a preparar para esa experiencia que todo el mundo vamos a vivir y que no, nadie de nosotros, ni Buda, ni Jesús el Nazareno, ni Mahoma, ni Gandhi, ni el Dalai Lama, ninguno de ellos se va o se salvó de la muerte. Pues menos nosotros, ¿no? Si ellos, los iluminados, también murieron, pues nosotros con más razón vamos a morir. Entonces tenemos que tener como un espíritu de impronta, decir, mi abuela, necesito prepararme internamente en esta vida. Y por eso en el budismo se habla mucho de la impermanencia de la... Y por eso lo representamos así con las flores. Fíjense, representamos la impermanencia con uno de los objetos más hermosos que tenemos en la tierra, que son las flores. Aquí se habla de dos tipos de impermanencia. Le llamamos, primero le llamamos la impermanencia burda, la impermanencia que se ve muy fácil, que no existe nada de ciencia. ¿No? Cuando pasa la mosquita y agarras tu mosquitero y ¡pam! La mano ahí está la mosquita ahí toda apachurrada. Y tú conectas inmediatamente con la impermanencia. A veces conectamos con la impermanencia de manera brutal cuando te dan un informe de algún amigo, un familiar que se te mueve. Y nos dicen, ¡ay, cómo que es! Y a mí me da mucha ternura, porque cuando la gente se asombra de la muerte de una persona, y más si es una persona muy cercana a nosotros, nos asombramos. ¿O qué pensabas que la gente que tú amas no se va a morir? ¿De veras piensas que la gente que tú amas, no más porque tú la amas, no se va a morir? Y, pues, van las noticias, también se mueren. Y me da mucha ternura de, ¡ay, cómo que se murió! ¡Ah, pues yo lo vi hace cinco días! ¡Y estaba lleno de vida! Pues, pues, ¿cómo? ¿Por qué te asombras, no? La muerte es una experiencia que tenemos muy grande. Y además, como dice aquí Chaucapa, la vida pasa. Mi papá tenía un, que nunca se me ha olvidado, un dicho que decía que nuestra vida es como una vela. Una vela, está prendida. No, los, desde el punto de vista budista, no deberíamos de celebrar los cumpleaños. Deberían de poner a llorar. Deberían poner a llorar, de veras. Un cumpleaños te estás acercando, te estás acercando a tu final. Deberían estar de luto en ello en nuestros cumpleaños. Y invitar a tus familiares y amigos a llorar contigo. ¡Lloré! 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 Una mente está llena de pensamientos, y llena de ilusiones, y llena de expectativas, y llena de engaños, y llena de lo que llamamos el parloteo interno! cuando nuestra mente está en esa dinámica que los momentos y los segundos se están pasando y tú andas en la roca, en la boba eso es la mente samsárica y todos hemos vivido, la mayoría de nosotros hemos vivido la experiencia samsárica cuando éramos jóvenes, bueno los que están jóvenes todavía pero seguramente muchos de ustedes, los jóvenes que están ahorita aquí y cuando tú fuiste joven también tuviste tu época de vacancia que llegabas ahí, o llegas a tu casa oh mamá ya me voy y ahí están tus amigas y te dicen, ¿a dónde vas? y tú le contestas, no sé ¿cómo es que no sabes a dónde vas? no, no, pues vamos a ver, a ver qué sale y ahí te vas con tus amigos o amigas a ver qué sale ese es el concepto de samsára ahí vas, no sabes, no sabes ni dónde vienes no sabes ni dónde estás no sabes ni dónde vas andamos en la distracción total la mente distraída que es una mente puramente samsárica esto es lo importante si tú fueras una persona vaga mentalmente y físicamente hablando y no le hicieras daño a nadie pues no tendríamos nada en contra de la mente de vacancia que bueno pero cuando andamos de vagos cuando andamos con una mente distraída con una mente caótica una mente llena de pensamientos y de emociones desordenados la hacemos sufrir mucho a los demás y ese sí es su problema no es su mente samsárica el problema sino las acciones de mente y palabra y cuerpo que surgen de esa mente caótica y desordenada llena de apegos, llena de aferramientos, llena de ira llena de placeres, de ansiedades, de neurosis la que produce sufrimiento a los demás y ese sí es su problema te vamos a hablar del karma para que hilen esto con el karma y samsára también quiere decir ciclo ciclo recurrentes se dice en términos teológicos se dice que el samsára es el ciclo de existencias de renacimientos que tenemos cómo y aquí ya hay otro párrafo del karma cómo cómo es que nosotros ahora sí lo voy a hablar ya más 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 en elito cómo es que nosotros constantemente estamos renaciendo en el samsára qué es cuáles son las fuerzas que nos empujan a estar constantemente renaciendo en el samsára que además es un renacimiento dentro de una estructura de sufrimiento y aquí parece cuando dice las acciones y sus rutas nunca fallan ese es el karma ahora sí te voy a olvidar un poco de vídeo ahorita karma es también otro concepto sánspito no es de origen budista es de origen hinduista pero quiere decir literalmente quiere decir acción es lo que quiere decir karma pero dentro de la estructura que se trabaja como por ejemplo cada uno de nosotros ahorita renacimos el día de hoy sábado hoy sábado renacimos porque creamos un karma ayer que nos permitió renacer hoy si no hubiéramos el día que no produzcamos un karma que nos permita renacer hoy ya no vamos a renacer aquí vamos a estar muridos como dirían en el rancho y mañana espero que todos produzcamos el día de hoy un karma suficiente para poder renacer el día de mañana domingo después en un segundo nivel karma quiere decir consecuencias de tus acciones efecto de tus acciones y aquí karma entra en una estructura que le llamamos la ley de causa y efecto es decir todo el karma que nosotros producimos lo hemos producido con base a nuestras acciones del pasado y todas las experiencias que tú vas a vivir en el futuro las estás construyendo con tu karma que estás construyendo en el presente en el budismo no somos porque aquí también hay esa confusión como la meditación no somos de la idea de vivir aquí y el ahora lo que habla muy de moda de que se sacó ese libro de poder de la hora de que ay no tú vives aquí en la hora aquí en la hora lo que importa olvídate del pasado no te importa el futuro todavía no existe el futuro vive aquí no esa es para nosotros la posición completamente equivocada y además cínica porque hay que a toda hora olvídate de tu pasado y ya no te haces irresponsable y te haces irresponsable también del futuro no en el budismo no el budismo no es aquí y un autor que ya voy a decir pero ya ya me llegaron a mi carro uno de los autores budistas que desarrolló muchas ideas de la aquí en la hora en el budismo pues es Tijinacá con el famoso Mayfunes que rompió desde nuestro punto de vista más de literatura clásica rompe mucho con la concepción kármica que nos heredó Zilata agotaba claro que nos importa el presente pues es la única manera de que estamos viviéndose en el presente pero nos importa muchísimo el pasado y nos importa muchísimo el futuro porque sabemos perfectamente que lo que estoy experimentando ahorita tus enfermedades tus emociones tus pensamientos tus sentimientos tu estrés tu ansiedad tus miedos tu angustia todo eso está verbedeando por tu pasado por tus acciones que has hecho tu pasado como no va a importar el pasado si es que se está determinando tu presente y tú con tus acciones de mente palabra y cuerpo lo que estás haciendo ahorita lo que estás haciendo estos días lo que estás haciendo estas semanas tus comportamientos que estás haciendo ahora están definiendo la calidad de tu futuro el budismo no es una filosofía new age de vivir el presente ¿va claro? si eso lo hacen mucho algunos budistas para ponerse en tono a los occidentales que son como medio pendejos y les necesitamos decirles las cosas de otra manera no se lo hacen karma es la estructura que nosotros utilizamos para poder trabajar lo que es el futuro hacia el presente y lo que es el presente hacia el futuro y cada uno de nosotros ahorita con nuestras acciones estamos construyendo la calidad de nuestro futuro por eso hoy hablamos tanto de los cinco presentos los cinco presentos cuando tú los aplicas en el presente comienzas a desintoxicar comienzas a crear un futuro de mucho mayor calidad emocional de mucho mayor calidad sentimental para tu futuro cuando dejas de matar cuando dejas de mentir cuando dejas de utilizar tus palabras para herir a los demás cuando dejas de intoxicar tu cuerpo cuando empiezas a controlar tus placeres sensitivos para que no produzcan tanto sufrimiento estás construyendo una experiencia del futuro y desde ese punto de vista nuestra determinación es a través de este concepto de karma que vamos a agregar otro concepto todas tus experiencias ahorita están determinadas están condicionadas así hablamos por tu karma pero también viene otra segunda fuerza que la llamamos las aflicciones emocionales esas dos fuerzas karma y aflicciones emocionales son las dos dos fuerzas dos energías dos fenómenos que nos hacen esclavos de nuestra mente no iluminada desde este punto desde este punto de vista no somos libres todo lo que tú piensas todo lo que tú sientes todo lo que tú recuerdas todo lo que tú crees que eres están completamente determinados por tu karma y por tus aflicciones emocionales y si podremos ojalá esperemos que nuestro país siempre viva en libertad pero las libertades se pierden tanto las externas como las internas en el budismo tibetano y esas libertades y esas libertades están condicionadas también por factores mucho más allá de nosotros históricos estructurales puede haber una guerra atómica puede los gringos venir a invadirnos o algún día muchos invadirán a los gringos pueden pasar tantas y han pasado que nadie te garantiza que el día de mañana tengamos la libertad que tenemos y menos si hablamos de la libertad espiritual la libertad espiritual se llama Niroda y Niroda quiere decir que logramos nosotros desarrollar nuestra mente nuestra mente corazón a un nivel tal que ya el karma negativo ya no se produce y las emociones afligidas ya no determinan tus acciones ya ese es como la antesala Nirvana porque vamos a hablar de Nirvana pero esta Niroda así se escribe como Niroda como se oye es la antesala Nirvana es cuando logramos tener un cierto nivel de conciencia muy seguramente algunos de ustedes se han estado practicando meditaciones estudiando budismo o otro camino espiritual muy probablemente ya se sientan en un nivel mucho más libres de determinar las condiciones de mi vida si logro yo gestionar de manera adecuada mi karma y gestionar de manera adecuada las emociones afectivas que son también las que nos determinan mucho tu experiencia ¿qué importa? en el budismo hablando de no tenemos un sentido de la vida si usted dice ¿cuál es el sentido de la vida del budismo? que nos encanta hacer una pregunta ¿y qué dice el budismo de la vida? pues no decimos nada no hay no la vida en sí misma no tiene un para lo budista no tiene un sentido en sí misma la única proyecto de vida que podemos tener es lograr la iluminación es lograr tener una mente completamente desintoxicada y completamente eliminada de las aflicciones emocionales y liberada de las estructuras tan rígidas que hacen tan violentas de nuestros karmas tercer nivel del karma es que estoy poniendo así de pasito a pasito el karma quiere decir también determinas no quiere decir predisposiciones de reaccionar a de cierta manera a ciertas condiciones ¿se acuerdan que hablamos en la mañana creo que hablamos de las tres mentes y hablamos de la mente de luz clara bueno hay una cuarta mente que le llamamos lo van a reconocer le llamamos la mente de hallar no es el aferramiento es otro nombre y hallar es una mente básicamente donde están depositadas nuestras predisposiciones cárnicas que vienen de vidas pasadas y que vienen de nuestras acciones del presente esa mente de hallar con y esa mente de hallar tú la puedes interpretar no es así pero occidentalmente podemos interpretarla como tu inconsciente es esa parte de la memoria que tenemos de nuestra mente que tenemos donde a veces nos surgen cosas que decimos pero si yo no soy así no me reconozco haciendo esto ¿cómo? ¿de dónde me salió esto? a todos nos ha pasado aunque dices una cosa o piensas una cosa y yo ¿qué estoy pensando en esto? que andaba que no sé en Turquía y el Cartagena no es de Turquía ni importa ese país hay en nuestra mente en esta mente de hallar están depositadas lo que llamamos las semillas cárnicas los bebés los bebés recién nacidos tienen esta mente los bebés recién nacidos no tienen una mente burda no tienen una mente analítica tienen su mente de luz clara y tienen su mente de hallar que han heredado de vidas pasadas y que de pronto aparecen en sus mentes voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender lo que son las semillas cárnicas alguno de ustedes muy posiblemente hubiese sido un segundo Beethoven hay niños que nacen con una prescripción cárnica a ser dotados por la música y hay pues vean en YouTube que hay niños de dos años tres años tocando el piano una niña de tres años tocando el violín una niña de tres años eso te explica muy claramente que traemos esa mente de allá de esas predispulsiones cárnicas son semillas tanto positivas como negativas pero que pasa con una semilla por ejemplo con una semilla de limón un árbol de limón si esa semilla de árbol de limón no encuentra una tierra un agua una tierra una luz un agua etcétera suficientes no brota se queda ahí pues todos tenemos en nuestras en nuestras casas frijoles no frijoles no no para comer frijoles hay para cocer si tú ves su frijol pues ahí está su frijol si no lo coces si no le haces algo si no le creas condiciones pues no nace no crece bueno esa semilla de ayala todos nosotros esto cuando lo platico así me da hasta en ayala todos nosotros somos potenciales asesinos no digas no digas que más quiero matar a alguien por lo menos somos guamazos todos tenemos la semilla de olegresión hacia alguna persona y uno si lo hace pero si tú no alimentas esa semilla de matar a alguien o sea si no encuentras si no le produces una serie de condiciones y causas pues esa sensación de quiero matar se queda ahí no más no brota pero si esa semillita encuentra condiciones suficientes por ejemplo una familia violenta una situación agresiva una explosión a guerra civil este no sé tantas cosas que pueden pasar y te surgen si lo vas a matar todos nosotros no me dicen que no tenemos la semilla de ladrones y nos han dado ganas de robar más que vas al box para comprar chocolatitos y no estás el dinero no 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 yo soy budista yo no debo de robar si no si no producen las condiciones necesarias no lo haces pero una serie ¿verdad? todos nosotros tenemos la semilla de la bondad todos nosotros tenemos la semilla cárnica de la bondad hemos sido muy bondadosos en vidas pasadas porque todos ustedes han sido mis madres y yo he sido sus madres también en vidas pasadas y tenemos una semillita si esa semillita encuentra las condiciones suficientes para desarrollarse una buena estructura familiar principios y valores una buena práctica religiosa una buena práctica si quieres tú ética quitamos la religión para que no haga ruido si encuentran unas buenas esa bondad surge de manera muy natural le estás dando alimentación a esa semilla de bondad por eso todos aquí tenemos así como somos capaces de matar tenemos capacidad de amar también y todavía depende de que lo alimentes qué condiciones encuentras en uno u otro para que el otro y eso ese especial nivel del karma es lo que realmente en términos profundos se entiende por karma en el budismo son nuestras predisposiciones de actuar de ciertas maneras dependiendo de nuestras semillas kármicas que hemos cultivado en esta vida y en vidas pasadas y ese es el karma si te fijas bien el karma aquí no está determinado por un destino no es destino el karma no es cuando te pasa algo que vas caminando y te golpeas la cabeza es tu karma no, no, no el karma no es un castijo no se trata de dejar me porté mal me voy a ir mal no, no el karma son predisposiciones de tener ciertas experiencias dependiendo de nuestras acciones del pasado por eso es tan importante que cuidemos nuestras acciones del presente porque cuidando nuestras acciones del presente estamos ya configurando el karma del futuro y entender en lo que se puede porque nuestra memoria es muy muy tonta es una memoria muy limitada y entender que lo que está viviendo en este momento está determinado por su karma del pasado y tampoco obviamente el karma en estos términos el karma no son ni no son ni destino no son ojo con esto no es una culpa me dio un dolor de esto como karma karma de karma porque no le di el sano y sabe este niño que me dio el rápido que estaba pobre no es culpa el karma no es culpa ni tampoco es un accidente todos los fenómenos que suceden o que te suceden se suceden por causas y condiciones kármicas y lo malo es que a veces pues las noticias no se digan no se digan chocó hubo un accidente chocó un camión no se que y mató a 10 personas el accidente no señores en el mundo samsárico no se la no se pero en el mundo de samsara no hay accidentes las cosas suceden por causas y condiciones no hay accidentes o sea no hay eventos que se produzcan que no tengan causas y condiciones ah este fue un accidente ah es que se me salió ah es que no te quería patear pero pues salió me empata salió solita y te pateé ay perdóname no supe lo que hice no hay accidentes en la vida todos tienen sus causas y condiciones es lo que llamamos el karma de samsara por eso ya se me voy a dedicar con él y como se produce ese karma eso es por lo interesante bueno antes de entrar al apego y a la versión que son los que generan el karma para que exista una acción kármica tiene que haber ciertas causas y condiciones esto es muy importante primero para que se ponga un karma de predisposición de semillas en el ayala tiene que haber sido una acción repetitiva o sea si tú robas una vez no lo deben hacer porque me van a echar a mi el bol en el dorso si lo robas una vez y no lo vuelves a hacer no se produce karma no quiere decir que en el futuro aquí te van a robar porque robaste un chocolatito en Oxxo no el karma para que se produzca como una predisposición tiene que repetirse una y otra vez por ejemplo vas al Oxxo vas y como en el Oxxo toda la vida los cajeros están haciendo inventario nunca están vigilando si saben que el Oxxo tiene un índice de robo más del 20% y hay que se encontraban y te robas el chocolatito y te lo pones en tu bolsita y te haces gracias no encontré y te haces el huey y te haces gracias y te haces y te haces y te haces si en una semana vuelves a ir al Oxxo y vuelves a echarte esos M&A y los vuelves a poner en tu bolsita y te lo vuelves a robar y al siguiente mes haces lo mismo y al siguiente dos o tres meses haces lo mismo y al año haces lo mismo y ahí vas 10 años robando y a ver 20 años ya a los 20 años vas a creer tú que la acción de robar M&M es lo más natural para ti porque así soy yo así soy yo yo robo M&M en el Oxxo y te vuelves un experto y lo vuelves un hábito ese hábito ya construido con la repetición de las acciones que le llamamos dos acciones no virtuosas vas construyendo ahora sin cargo y lo más es probabilidades el cargo son probabilidades lo más probable es que si tú haces eso 30, 40 años muertes y tu luz clara vuelve a renacer como ser humano pero que todo vuelve a renacer otra vez como seres humanos lo más probable es que tú niñito de dos de dos horas recién nacido lo más probable es que ya traigas el karma de ser un ladrón y si tú renaces en una familia de ladrones vas a ser un ladrón virtuoso vas a ser un fregón para andar robando y vean las personas hay personas que es posible este cuate es un mañoso todo le sacan bueno trae 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 ese trae ese en Ayala trae la semilla de ladrón que lo cultivaste en tus vidas pasadas vuelves a crear condición vuelves a renacer en condiciones muy muy propicias para ser ladrón y pues vas a ser ladrón y se te va a hacer lo más natural ser ladrón porque lo trae cárnicamente en las predisposiciones hay personas que son muy buenas para chismear excelente la verdad es bien la verdad y lo más mejor es que ese don porque es un don también es los agroías cultivas no tienes pasadas claro nace en una sociedad como la mexicana que nos encanta el chisme que nos encanta tener novelas pues así como si lo pusieran todo en una vasija de plata y de oro igual pasa con la violencia con los robos con la agresión igual pasa con el amor y la compasión si nosotros cultivamos hoy en día la práctica de la compasión la práctica de la adorencia la práctica del cariño la práctica de la ternura culturalmente en nuestra experiencia futura podamos desarrollar esas cualidades de una manera mucho más fácil que el día de hoy hoy nos cuesta muchísimo muchísimo tener amor y compasión y más si es personas que no conoces y más si es una persona que te ha herido no está no yo a ese que le caiga un rayo que lo machuca un pesero y tenemos que hacer crear crear métodos para poder desarrollar nuestra compasión y el amor al profe fíjense nomás donde estamos nos necesitamos educarnos de lo poco que ese karma ese karma positivo que también le llamamos mérito de lo poco que hemos cultivado el mérito de ese tipo de relaciones de ese tipo de emociones necesitamos ser reeducarnos pero si empezamos hoy reeducar nuestra mente de luz clara nuestra mente de tatagata nuestra mente última nuestra mente de bondad empezamos a cultivar hoy empezar como campesinos a abrir la tierra a poner abonos a echarle agua a cuidar que no vengan este plagas a que se coman empezamos a cuidar nuestro corazón para que pueda surgir el amor y la compasión pues lo más probable es que cárnicamente en esta misma vida y en las vidas que vengas cada vez te vas así como te fue cada vez más fácil robar te puede ser también más fácil amar y la verdadera felicidad se encuentra precisamente en el cultivo del amor y la compasión pero bueno eso lo vamos a ver como potencia y yo espero que hayan entendido un poquito lo que es el karma no simplemente es una acción es una predisposición a reaccionar de diferente manera sobre las experiencias que tenemos y después aquí dice dice son capa en mi quinto cuando has meditado de este modo ya no sientes siquiera un momento de deseo a ver aquí también quiero ahora sí ¿cuánto me quedo para la pelota? hasta ¿qué es lo que produce el karma? todavía no es el karma negativo ¿por qué? mire yo cada vez y yo creo que todos cada vez nos estamos más convencidos que en general somos buenas personas es muy difícil encontrar una persona mala, mala, mala incluyendo las personas mala, mala, mala a esos mejores padres que uno mismo es muy difícil que encuentres una persona 100% mala todos somos a mí me gusta imaginarme esta idea de que todos somos hombres y mujeres de gris tenemos cosas buenas tenemos cosas malas tú dices bueno pero ¿por qué tendemos mucho más a las acciones kárnicas negativas que a las acciones kárnicas positivas? bueno aquí ya viene ahora sí el fuerte razonamiento que se hace en la práctica del Dharma que son los apegos y las aversiones le voy a profundizar un poquito más sobre el apego habíamos quedado de acuerdo de manera democrática que el apego es una energía de apropiación ojo con eso ahora vamos a profundizar un poquito más no solamente es una energía de apropiación que tiene la idea de que si yo la idea de la energía de la apropiación está basada en que en una en una actitud lógica de nosotros de ser felices y no sufrir y nuestra idea es que si yo si yo me apropio de un objeto de deseo entonces ese objeto de deseo me va a experimentar a mí la felicidad entonces quiere decir que entre más me apropie yo de ese objeto de deseo más feliz voy a ser y entre más me apropie de ese objeto más feliz voy a ser esa es la idea que está podríamos decir en el sustrato del apego pero no solamente eso que hace el apego y alguien me ah tú me creas que queríamos que relacionar el apego con el amor entonces lo voy a relacionar nomás que no se pongan tristes ni se agüiten pero se lo voy a relacionar todos nosotros y esto es muy importante para interpretar bien esto de los deseos que aquí hablan ni siquiera un momento aquí este en el texto de Soncapa hay que aclarar muy bien lo que es un deseo un deseo es bueno hablamos de dos tipos de deseos los deseos instintivos y los deseos construidos ¿cómo con esto? los deseos instintivos están basados como dice Talaí Lama en esta idea de que todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir o levante la mano aquí ¿quién quiere sufrir? nada ¿verdad? y si después no lo van a hacer y si después ¿quién quiere ser feliz? pues no vamos a la otra yo quedo de feliz por eso no va aquí por eso anda aquí en el villamariente pues va ese podemos decir son deseos instintivos legítimos y que no producen sufrimiento es natural que tú quieras si traes hambre es natural que tú desees comer si traes sed es natural que tú desees tomar algo es natural que si tú te gusta viajar pues quieres planear el día del mes que viene irte a Cancún a pasarte dos semanas a todas esos deseos de instintivos de satisfacer nuestros niveles básicos de necesidades no hay ningún problema el deseo que están hablando aquí los budistas es el deseo que contiene o está contado es el concepto correcto está contaminado de apego ahora el apego hace muchas cosas primero hay que diferenciar porque esto produce mucha confusión cuando hablamos nosotros del apego no quiere decir que las personas o las cosas no te importen porque nuestras mamás o nuestros adultos nos acostumbran a decir cuando tú tenías algo con una persona mucho interés de una persona o estabas clavado en un libro o estabas clavado con una amiga o un amigo dicen como decían nuestros padres o nuestras personas mayores desapegate y entonces tenemos el concepto de desapego como el concepto de que no me importa que no te importa eso no es que no es la lógica que está dentro de la psicología budista la lógica de la psicología budista sobre el apego es que el apego construye una proyección completamente errónea de lo que es la realidad y uno de los apegos más poderosos que tenemos aquí sí si alguno de ustedes quiere ponerse a llorar llora es el enamorar el enamoramiento es el apego más fuerte que se expresa en el amor en el amor romántico de apego para hablar así correctamente ¿qué hace un apego? ¿qué hace Juan? yo espero que todos incluyendo las morritas espero que ya se han enamorado por lo menos una vez ¿qué hace cuando una persona se enamora? o cuando tú te enamoras para no hablar en el chat o tú te enamoras agarras eso a ver cuéntate si ese es el objeto no está muy feo agarras al objeto de apego que es una una persona y proyectas tú ciertas cualidades mentales hacia ese objeto de apego y esas cualidades mentales que pueden ser ciertas o no pueden ser ciertas por cierto pero lo que hace el apego es que esas cualidades positivas y virtuosas las exagera las exagera y construyes en tu mente una identidad sobre esa persona que solamente tú ves y te dicen tus amigos oye ¿ya te diste cuenta que tienen a nadie chueca? no hombre ¿cómo? va el apego la apego va a pedir el tiro y ya te diste cuenta de eso no hombre y entonces empiezas tú a crear en ese proceso que dura menos de un embarazo dura menos que un embarazo empiezas a construir tú una imagen ojo con esto una imagen de una persona que solamente tú la estás viendo y que no existe en realidad es una imagen falsa engañosa hoy en día o por cierto para los que hablan en este debate ya no ya no ya no debatimos eso pero hoy en día la gente confunde mucho el des enamorarse con el desamor porque equivocadamente equiparás el enamor si no estoy enamorado o enamorada no hay amor y esta es otra falsedad el enamoramiento lo que menos es el enamoramiento es amor el enamoramiento es apropiación apego enfermizo creación de ilusiones engañosas y todo te quedas por ahí pero estás creando una estás creando imagínate después que esta persona te acompaña a ti y empiezas tú a conectarte a conectarte con esa persona y en vez que tú te conectes con la persona real te estás conectando con tu persona que tienes en tu mente por eso nunca se entiende pues como te estás tú refiriendo a una persona que tienes aquí y la otra persona te está entiendo así ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás diciendo? ¿por qué me dices eso? porque le estás hablando a una persona que solamente estás en tu mente tú construiste ese mundo engañoso y después comienzas a dialogar y a pelearte y a chillar y a reírte con esa mente que tú construyes y el otro cual está allá y está asombroso de ti aquí estás viendo ¿verdad? ¿qué te pasó? ¿y con los hijos? con los hijos, con los amigos, con los... con... se le ponga enfrente más que a los jariosos o jariosos el apego tiene el gran problema de que distorsiona la realidad y cuando nosotros nos relacionamos a la realidad de esa manera tan exagerada y tan falsa lo único que hacemos es producir un montón de sufrimiento y vienen los pleitos vienen los conflictos vienen los divorcios vienen los golpes vienen los asesinos vienen lo que estamos viviendo todos los días en México todos los días matan a 10 mujeres porque el hombre trae una estructura mental donde bajar a la mujer hace lo mismo construye una mujer que ni existe entonces la otra mujer real que no es real que se echa pedos cuando lo hace la otra persona se enoja y la mata porque no cumple los principios mentales de mi apego a ese objeto se lo digo de chiste pero no es un chiste no es un chiste las personas se agreguen de esa manera porque simplemente no están viendo a la persona real sino están viendo una construcción de deseos de apego sobre ese objeto que está completamente distorsionado estás pidiendo una falsedad y una mentira que cuando se dan cuenta su única reacción en la violencia y matar a esa persona y todo empezó por exagerar esas cualidades positivas ahí empezó todo y ustedes muchos de ustedes ya han vivido eso la otra energía en cinco minutitos bueno la otra energía no va a ser bueno les debo la otra energía que se llama versión la dejamos para la siguiente sí a las cinco vamos a ver lo de un poquito la dejamos para la otra sí ok vámonos a comer por hablar de las dos ya nos regañaron por las comillas y bueno ya no las saqué las hermanas son chistosas cuidan mucho su lugar y qué bueno entonces ya nos saquemos las cosas a ver los que no traen ahí pues quédense paraditos haciendo ahí las cosas nos vemos nos vemos ahorita a las dos nos vemos aquí a las cinco y vamos a hacer la jornada ya de la tarde tengan todos buen provecho gracias